También, como hay muchos procesos aleatorizados en las redes neuronales, dentro de la caja negra, pues pueden salir diferentes formas de los nichos. Bueno, una nota que es importante destacar es que en Desktop Open Modeler, es decir, la versión de ventanitas, aunque tiene el Maxent, no funciona. No funciona bien, salen al revés los modelos, donde se supone que es presencia, salen ausencias y al revés. No está bien programado, ahí tiene un problema, pero platicando con uno de... Bueno, el jefe de los programadores de Open Modeler, Renato, me dijo que en la versión de línea de comandos sí funciona bien el Maxent, pero bueno, la recomendación es no usen Maxent dentro de Open Modeler todavía. Y hay otro método que se llama Niche Mosaic, que allí dice que está en experimentación y que no se utilice para publicaciones ni análisis en serio. Entonces, simplemente... ¿Pero se produce más armonitos por ti? Pues sí. Podemos ver la selección de colores. Entonces, miren, la lección de todo esto es que el modelo de tu nicho es según el algoritmo que tú uses para modelar. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado con la selección de su método de modelación, porque ustedes vean las diferentes formas que toma su nicho bajo los diferentes algoritmos de modelación. Y esto, estos son las preferencias del ambiente de nuestra especie. Entonces, todos estos son generados con el mismo conjunto de datos exactamente. Entonces, tengan precaución y tengan la precaución de documentarse con respecto a los métodos que están utilizando María Victoria. ¿Uno qué? Bueno, la pregunta, para que quede en el registro, es que ¿cuáles criterios debería uno de aplicar para definir cuál es el método que uno va a utilizar? En principio, es con base en la estructura de tus datos. Si tú tienes datos solamente de presencia, o si tú tienes datos de presencia y ausencia verificada, o datos de presencia y de pseudo ausencia, o no tienes datos más que de presencia, etc. Hay ciertos conjuntos de algoritmos que son específicos para esas condiciones. Pero dentro de ese universo, lo mejor que puedes hacer es probarlo, porque no existe una receta. Y además no lo sabemos a priori, no sabemos antes de hacer experimentos, para esa estructura específica de tus datos que tienen sus propios sesgos, su propia incompletitud o completitud, cuál de estos métodos va a funcionar mejor. Con base en nuestra experiencia, o sea, en la experiencia colectiva, digamos, del gremio de los que estamos en los modelos de nicho, sabemos que hay métodos más robustos para cuando tienes poquitos datos y otros que cuando tienes muchos datos, funcionan mejor. Pero eso, pues bueno, ha sido con base en ensayos y error. Yo lo que sugiero es que no, que pruebes, que tú hagas tus experimentos con tus datos. Hay una corriente también sobre que utilices muchos métodos de modelación y hagas ensambles. Entonces, usas todos estos y luego los combinas y dices, pues en donde todos digan que a la especie le gusta, ahí voy a decir que ese es el nicho de la especie. Pero un ensamble también debe ser muy bien pensado a la hora de hacerlo, porque si tú metes métodos que son, supongamos que este salió muy bueno y este salió muy malo, si tú los combinas, no vas a mejorar al malo, sino que vas a empeorar al bueno. Entonces, necesitas primero hacer una serie de modelos con los diferentes algoritmos, evaluarlos y ver cuáles te están dando una respuesta buena y esos ya puedes empezar a jugar con ensambles. A lo mejor el ensamble no funciona mejor que un método individual. Lo que está sucediendo con estos métodos, que al principio eran como antibiótico de amplio espectro, que se utilizaba para cualquier especie en cualquier parte del mundo y con el mismo conjunto de datos, es que cada vez se están haciendo más mecanísticos o más estilo modelos mecanísticos. Los modelos mecanísticos son en los que tú les metes mucha información específica de la especie sobre tolerancias fisiológicas, sobre cosas que tú conoces de la especie y lo implementas en un modelo de nicho. Pero esos son especie específicos. Esto está pasando con estos. Nos estamos dando cuenta que esas prácticas que nosotros hemos hecho mucho, en donde tienes 2,500 especies para modelar y dices, pues a todas les voy a aplicar el mismo conjunto de datos, el mismo algoritmo y bajo la misma parametrización, pues no está bien, está mal. Y si tú comparas, está bien, o sea, esos análisis te permiten ver como tendencias muy generales y cosas así, pero si comparas cómo sale cada uno de los modelos individuales a partir de una cosa así, de un ejercicio de ese tipo, está plagado de errores. Es el mapa resultante. En la mayor parte de las especies vas a decir, este mapa tiene muchos problemas. Entonces, todos quisiéramos que poder llegar a una receta que uno pudiera automatizar, como decía acá Jorge, sabiendo las reglas, para evitarse el problema de hacerlo de forma individual una y otra y otra vez. Pero no hemos llegado a ese punto y no veo cerca que lleguemos a ese punto todavía. No sé si ustedes tengan alguna opinión con respecto a eso. Eso lo va a abarcar Town a profundidad en una plática específica para eso. Y las características de la especie serían también una manera de salud en un mujer. Por ejemplo, si tienes una especie que sabes que tiene o sea, tasas de repente mutaciones muy altas o una plasticidad o una especie que está muy grande el tema de GAR podría ser bueno porque al final ese pedazo a salvo está metido ahí. Y si tienes una de un otro muy enlevena algo así como una de esas distancias ectirianas que podría ser típico. No sé que tanto las características de esa plasticidad genética y fenotípica de las especies tenga una influencia. Esto es más la influencia de las características de la especie con relación a sus datos que tú estás manejando. Hemos visto esto es muy conocido que las especies con muy especialistas de ambientes son mucho más fáciles de modelar que especies más generalistas simplemente porque para las generalistas necesitas muchísima más información para caracterizar los ambientes en donde están. Y puede ser una especie de amplia distribución y que tengas 10 mil puntos para esa especie contra una especie que solamente habita en una cordillera y tengas 10 puntos y siempre y bueno haces los ejercicios y te sale mejor siempre la la de distribución más restringida. Eso lo único que te está diciendo es que la caracterización de tus nichos por medio de tus muestras que son los puntos es mejor en ese espacio ambiental más más restringido más delimitado. Entonces a ese nivel es que es importante conocer las características de las especies pero recuerden que todos estos métodos todos estos métodos han sido desarrollados para cosas diferentes que esto. No hay un método que exista en el mercado que se haya hecho específicamente para el problema de modelar distribuciones y o nichos ninguno todos son métodos estadísticos matemáticos o de alguna otra forma que se han hecho para otras cosas y nuestro problema a abordar tiene peculiaridades únicas y por eso existen tantos problemas en encontrar un método universal y por eso existen tantos problemas en que los métodos de validación tampoco son buenos para el problema que nosotros estamos abordando. Entonces estas son implementaciones de métodos desarrollados en otros campos completamente diferentes en la medicina en la administración en la psicología aplicados a este problema pero no ninguno de estos fue pensado para esto entonces por eso tienen sus limitaciones. ¿Qué te alerta ENFO es un análisis de factores nada más pero para datos de este tipo pero eso de la marginalidad y la especialización es un byproduct de un análisis de factores o sea el análisis de factores no lo inventaron para esto es la implementación que tiene sus características pero bueno entonces pero es que cualquier método entonces fue inventado para otra por eso es lo que estoy diciendo y que un método inventado para esto tendría que considerar que las presencias y las ausencias son diferentes empezando por ahí y ninguno de estos métodos que utilicen presencias o alguna forma de ausencias ya sean pseudo ausencias o como sea lo consideran ninguno entonces esas son las peculiaridades después si jor como cual tri tri el con la que si podríamos abrir alguna discusión sobre métodos geoestadísticos que se pudieran implementar en esto pero esos métodos geoestadísticos que son métodos de interpolación por lo menos todos los que mencionaste igualmente no están desarrollados o pensados para este tipo de problemas pero se pueden implementar ahora hay unos que podrían funcionar y unos que definitivamente no podrían funcionar porque por ejemplo el Kriging no es un método que tome en cuenta las superficies ambientales detrás simplemente Kokriging sí Kokriging podría ser mejor pero en lo que va a dar Ángela mañana de cómo se generan las superficies climáticas pues hay diferentes métodos de interpolación que se podría hacer un paralelismo con respecto a esto y hay unos más sólidos que otros métodos más sólidos pero todos esos son métodos al final estadísticos de relaciones en este caso geográficas de los puntos metiendo alguna información de las variables esto es diferente esta es modelación en el espacio ambiental y con una proyección en el espacio geográfico pero todas las matemáticas y todo está acá arriba en el espacio ambiental no en el espacio geográfico sí no más un comentario muy generado y eso es que desde aproximadamente el 93 lo que ha visto el campo en una serie de nuevas propuestas nuevas propuestas se podría usar esta herramienta como dice Enrique todas adaptadas de otra cosa y hasta la fecha sigue saliendo otro nuevo método otro nuevo método mi experiencia o nuestra experiencia en los últimos años ha sido ha sido que los algoritmos hay buenos y malos pero entre cierta categoría que son más o menos buenos convierten en lo mismo y que lo que hace mucho más diferencia no es el algoritmo sino el marco conceptual el marco biogeográfico y ecológico que tú le das y en ese sentido Garb y Maxent siempre han sido Caín y Averro en este mundo de goleaje de nicho y yo empecé a analizar los datos con diferente ojo y aunque en algunos estudios han salido opuestos el mejor y el peor cuando analizas los datos tomando en cuenta seriamente todos estos métodos saben que sus predicciones son cuantitativamente iguales la pregunta es como embarcas la pregunta como diseñan el análisis y como interpretan los resultados entonces si yo participé en varios de estos lo llaman estas comparaciones lo llaman Big Pop porque en las ferias de comunidades en Estados Unidos yo creo que ya no se hacen pero las viejitas todas hacían su mejor parte y luego los jueces pasaban o hasta el público pasaba y probaba cada pan y votabas o hasta ponías dinero como tu voto y quien hacía el mejor para y ganaba entonces estos pick-ups realmente pierden el punto el punto es si el diseño del estudio fue apropiado y eso en mi experiencia tiene mucho más efecto que si estás usando una cosa o una otra entonces obviamente hay buenos llamados algoritmos pero hay algoritmos que están muy bien para una cosa o una pero importa mucho más como construyes de verdad muchas gracias